Ruta 13, Villa del Rosario, estamos en La Ponderosa, un lugar que intentó o intentaba desalojar los Martínez de Hoz, un campamento, y vamos a charlar con Leo. Hola, buen día. ¿Cómo estás Leo? Muy bien. Bueno, segundo día de acción en La Ponderosa. Sí, 8 de la mañana nos despertamos, teníamos brasa, levantamos el fuego, ya tenemos mate cocido listo, pan casero y unas galletitas. Estaba esperando que venga Adrián con las herramientas para seguir desmarezando. Muy tranquilo se pudo dormir, no hubo ningún ruido a la noche, no pasó nada raro. Un cielo estrellado, muy lindo lugar. Una verdadera cuestión de continuar con la limpieza del terreno, y luego veremos cómo haramos la tierra para ponernos a sembrar. La idea es el banco de semillas en este lugar. Un banco de semillas orgánico acá, como base de producción de semillas orgánicas para pequeños productores, para que en el futuro tengamos una reserva de semillas orgánicas, este es un lugar estratégico y de alto impacto cultural, donde esperamos que puedan venir jóvenes, que quieran aprender a producir de otra manera. Utilizarlo como una base experimental, una zona de producción limpia, como alternativa al método tradicional de monocultivo sojero que hay en la zona. Gracias, Leo. Bien, salió. No, mañana tranquila, en este lugar, que es Villa del Rosario. Desde aquí, junto a Un Surco por Familia, Oscar Di Vincenzi, para Laambientalista.com, Un Surco por Familia y En Movimiento TV.